Buenas tardes para todas y para todos. Inicialmente dar las gracias por esta invitación que se me hace para hablar un poco del pensamiento crítico. Mi nombre es Vigiprieto, enfermera, docente, directora de la Escuela de Efermedia de la UPC. Inicialmente quiero comenzar diciendo que esta competencia, este pensamiento crítico es una necesidad permeante a los profesionales de enfermería y debe empezar a fortalecerse en todos los estudiantes. Considero que es una de las principales competencias y siempre el estudiante la debe tener muy pendiente en todo lo que hacemos, en todo lo que vemos en las diferentes instituciones para así crear espacios en donde ese cuidado de enfermería realmente se ve con unas bases científicas claras y en el sentido reflexivo y crítico que se necesita. Yo considero que la enfermería ha avanzado muchísimo en ese aspecto. Nuestro conocimiento disciplinado, los modelos teóricos, nuestras teorías de la mediano rango hacen que definitivamente ese cuidado de la enfermería que nosotros brindamos tenga una muy buena conceptualización con base en nuestra disciplina. Nuestros retos son muchos, uno de los retos principales es vencer paradigmas, es mirar esa persona que se teje en un contexto que en donde miles de determinantes influyen y por tanto el pensar, repensar ese cuidado de enfermería que diariamente se da en las instituciones, en las comunidades, es una necesidad importante. Por último, celebro mucho que la UCA haya desarrollado estos espacios de reflexión en donde vemos una mirada de la importancia del pensamiento crítico en nuestra profesión. Por último, quiero invitarnos a estudiantes regresados, colegas, a que puedan participar en este evento que desarrolla la UCA el próximo 19 de mayo y que podamos definitivamente tener estos espacios de reflexión que lo necesitamos en nuestra profesión. Muchas gracias. 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 Gracias.